qué tal mis queridos amigos juan ribera de nuevo con ustedes en otro tutorial de violín huasteco aunque a veces por ahí les he fallado con el tiempo ustedes saben este pues es un prácticamente un pasatiempo y que disfruto mucho por cierto y que me agrada el impacto que está teniendo este canal en las redes y quiero aprovechar por cierto agradecerles a todos los que me han seguido los que se han suscrito a mi canal y que le dan like a los vídeos que me mandan sus comentarios que me hacen sus peticiones etcétera toda esta gente que me sigue le agradezco muchísimo porque por eso estamos creciendo un poquito en en el youtube y a los que están aquí por primera vez pues les invito a que se queden y que vean lo que hacemos por aquí enseñamos un poquito del huapango en violín y éste les invito también a que se suscriban a mi canal si les parece mi trabajo bueno pues vamos a hacer un son sencillo dejémonos de mucha plática y un poco de acción en este caso vamos a grabar el llorar a ver qué les parece bueno pues vamos con el primer dibujo del llorar tiene un énfasis más en el en el canto en los versos ya que es contestado pero bueno las partes son pequeñas de las de violín y activa el tema principal pienso yo es una versión digamos del trío chicontepec de mi maestro rolando hernández el quechua bueno pues aquí va el primer dibujo en tiempo real digamos es un son muy sencillo y aquí va más o menos ahí está el tema principal primer dibujo vamos a llamarlo así así que aquí va el tiempo lento desde el sol sol si re fa fa natural que vamos a fa precisamente ok se captó bueno va de nuevo esa misma figura o frase ahí va se fijaron hago todas esas notes sol fa mi fa sol fa mi fa la sol fa mi fa y el la hacia arriba luego regresan sol fa fa mi fa fa mi fa 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 la siguiente frase igualito así de sencillo es este primer dibujo vamos a tocar esa misma frase otra vez más lenta la segunda vez hasta aquí va igual hacia el do si gustan hacerle así ok, ahí quedó el primer dibujo vámonos con el segundo después de este canto que les digo que es contestado ustedes ya saben de lo que hablo entonces yo empezaría con esta parte esta frase que le llamaría segundo dibujo va, hacia arriba desde el sol sol, si, re, fa, do, la hagan un mordente con sola digo fa, sol esta es la figura que hago entonces hacia arriba meta, lo más que pueda dar estas mordentes les da un toque diferente un poco más adornado más elaborado hacia arriba va, de nuevo va, de nuevo ok, pues pienso que es simple es cuestión de práctica espero que lo hayan entendido bueno, un último dibujo sería en tiempo real tercer dibujo puede también usar esta pequeña variación en el dibujo pa, de nuevo hasta arriba o si prefieren hagan un cuarto dibujo o frase empezaría más o menos así salida como se fijaron terminamos en sol mayor así que es una pieza muy simple pero pues es muy bonita esta pieza muy sentimental sobre todo el canto es lo que me llama más la atención tal vez no tenga tanto floreo o figuras en el violín en mi opinión pero es muy bonita el canto sobre todo me encanta la versión del trío Chicontepec no porque pues fue mi maestro y el de violín y a mí me gustaba mucho la voz de su hermano que ahorita se me fue el nombre pero ustedes que están por ahí saben de quién hablo bueno pues espero les haya gustado este tutorial muy sencillo les pido paciencia por ahí en mis próximos videos estoy trabajando en uno muy especial espero sacarlo pronto ¡Gracias! 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 Es una mujer bonita la que... ¡Gracias!